Conciencia Y si me permites rápidamente, ya que estoy en esto de los contactos, el día 23 de noviembre, sábado, voy a tener un taller, un taller que se llama Miedo al Miedo, porque considero que a lo único que hay que tenerle miedo realmente es a tener miedo. Es un taller vivencial para llevarte herramientas para salir adelante de lo que sea que tú le tengas miedo. Les pido, les dejo un teléfono, el 5424-0563. De todo lo vamos a estar poniendo, ¿eh? Perfecto. Ahí en el 5424-0563 están todos los informes o pueden, es en la colonia Guadalupeín, en Insurgente Sur, frente a la parada del Metrobús Olivo. Está muy bien, 750. Son tres horas de tanatología con una visión muy positiva y yo prometo que salen con herramientas para enfrentar estos miedos. Pueden escribir también a tallertanatología.com y ahí recibirán todos los informes. Ah, eso. Basado, gracias mi Clau, basado justamente en elige no tener miedo. Estas son las ligas mayores de la tanatología. Yo lo inicio con un capítulo que lo hace una lectura para todo el mundo, yo digo para tenerlo ahí en la mesita de noche, porque es el miedo al abandono. Entonces, tenemos tres miedos nada más, Clau, que son natos en el ser humano. Todos los demás son aprendidos, pero los miedos con los que nacemos son el miedo a los ruidos fuertes. Si ahorita escuchamos un estruendo, nos vamos a poner en alerta para saber si me quedo o huyo. Es un mecanismo de sobrevivencia. Ese es uno. Otro miedo es el miedo al vacío, el miedo a caer. Tú levantas a un bebé y te haces sus manitas así como en reflejo del moro, porque teme al vacío. No estamos diseñados para eso. Y el único miedo emocional nato en el ser humano es el miedo al abandono. Por eso un chiquito cuando su mamá lo lleva a la escuela, se le agarra del pantalón, no me dejes. Mi amor, no te voy a dejar, regreso por ti. Pero el niño de veras cree que lo vas a abandonar. Por eso no hay que jugar con esos miedos, que luego nos encontramos a señoras en centros comerciales diciéndoles, ahí te vas a quedar, ya me voy. No, por eso. Ten ganas de agarrar el nargastolo. Exacto. Ese miedo se reactiva más adelante, Clau, con los novios, con las relaciones. No me dejes, si me dejas me mato, yo no sé qué hacer sin ti. Después, cuando somos adultos, con todo lo que tenemos, nuestra posición económica, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra pareja. Ese miedo hay que manejarlo. Es un miedo a que me quede conmigo mismo. Y en el fondo, es que no me gusto. No me caigo bien. ¿Cómo voy a estar conmigo? Necesito estar con alguien más. Me sigo sintiendo dependiente. Tiene que ver con codependencia y tiene que ver con autoestima. El segundo tema es el miedo a la muerte. Cosa que en México, bueno, acabamos de pasar los días de muerte y parece que en México nos riéramos de la muerte, pero en realidad lo que pasa es que le tenemos mucho miedo. Yo prefiero reírme de ti y no que tú me sorprendas. Es por eso, porque sí me llama mucho la atención este tema de la muerte con los mexicanos, porque por un lado, como tú decías hace ratito, somos súper familiares, lloramos a los abuelitos, a los papás, etcétera, pero por el otro lado, nos reímos de la muerte. Es como si fuera una dualidad, digo, muy extrema. Sin embargo, creo que tiene que ver con la misma lógica, ¿no? Es como... Totalmente, claro. Vienen de otras latitudes, de otros países a estudiarnos, porque no pueden creer que hagamos... A estudiarnos, como objeto de estudio. Porque, ¿cómo hacemos una calaverita de azúcar y se la regalas a un niño con su nombre? ¿Qué es eso? ¿Le están deseando la muerte o qué pasa? O un pan de muerto y sopeas los huesitos. O sea, ¿les parece como, bueno, no puede ser posible que luego me digan que el pueblo de México le tiene miedo a la muerte? Claro, nos reímos de las cosas que no son temas incómodos. Más fácil hacerte como amigable en eso. Y yo te controlo a ti y no tú a mí. Pero ya en los procesos reales de la muerte no le entramos tanto. Entonces, hablo sobre el miedo a la muerte y te digo que abajo de ese miedo a la muerte se esconde algo. Se esconde un miedo a no haber vivido, en realidad. Y por eso somos grandes negociadores y le pedimos, dos, tres añitos más dame y ahora sí hago las cosas bien. Te lo prometo. Nos vamos al tercer tema, que es la muerte de un hijo. En cómo curar un corazón roto, no podía yo meter este tema junto con otro tipo de pérdidas. Era la peor del mundo mundial, ¿verdad? O sea, no me puedo imaginar algo así. Pues muchos expertos dicen que sí. Yo creo que sí. Pero hay otra para mí peor, que es cuando tú sabes que tú te vas a morir. Y tienes que despedirte, no nada más de ese hijo, pero también del otro y del otro y de tus padres y de tu pareja y de todo lo que conoces en el mundo. Pero claro, la pérdida de un hijo es algo que no se olvide, es una huella. Tienes que aprender a vivir con un hoyo en el corazón. Pero sí se puede ser feliz después de una pérdida de esa magnitud. Hay mujeres que no olviden y hombres también. Y cómo vas a aprender a honrar la memoria de quien ya no está contigo. Porque haber querido mucho no significa no volver a ser feliz. No volver a ser feliz significa que amé mal, no que amé bien. Y de todo eso hablamos aquí. Después nos vamos al suicidio, Claudia. Es otro tema del que teníamos que hablar. Porque los índices de suicidio en nuestro país se han incrementado exponencialmente. En México, de 1990 a la fecha, el suicidio se ha incrementado en un 600%. Y en el frente adolescente. Exactamente. Los dos grupos de riesgo mayores son los jóvenes, muy jóvenes, estamos contando ya a partir de 10 años, y los adultos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué este incremento tan terrible? Pero a un niño de 10 años le pasa eso por la cabeza. Por supuesto. Y además un niño de 10 años ya se mete a internet. Y en internet hay páginas donde te dicen, ¿cómo te puedes suicidar para no fallar? No, todo. Entonces tenemos que contrarrestar esa información errónea y tóxica que reciben con mucha comunicación en casa con los padres. Porque estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos por no hablar de esto. Yo sé que son temas fuertes. También lo es el abuso sexual. Y no mandarías a un hijo tuyo a un campamento sin antes haberle hablado de estos temas. Porque al no hablar de eso, lo pones en riesgo. Entonces creo que es muy importante, este es un capítulo que yo quiero que se comente en familia, que se hable con los jóvenes. Hablar de suicidio no es ponerle ideas en la cabeza. Señores, los jóvenes ya las tienen en la cabeza. Por favor. No huyes del tema que dices, no, no, mejor no se lo toco, ¿no? No, no, hay que ponerlo en común, platicarlo. Yo escuché por ahí que decían que a los niños les tienes que contestar hasta que te preguntan. ¿No es cierto eso? Mira, si ya se tardó en preguntar ciertos temas, tú tienes que meter aguja para sacar hilo, como dice nuestro dicho mexicano. Tú tienes que empezar a ver el terreno. Si es que está obteniendo sus respuestas de otro lado y por eso no te pregunta. Si es porque te siente incómodo en el tema y por eso mejor no lo aborda. ¿O qué pasa? ¿Por qué tiene ese desinterés por algún tema también? Entonces, sí, les vamos contestando. Ya que nos hacen una pregunta, no lo bombardeas con todo un discurso, sino le contestas a su edad. Pero también hay temas que tú tienes que hablar y que tienes que exponer. Y creo que el suicidio se ha convertido en uno de ellos. Les estamos fallando a nuestros hijos guardando silencio. Yo te conozco a una persona, que por supuesto no me voy a decir su nombre, pero tiene una hija, bueno, tiene cuatro hijos, ¿no? Y la más chiquita, su mamá se suicidó cuando ella tenía dos años. Y no le han tocado el tema. Los demás saben, los hermanos, a la chiquita de 13, el papá no le ha querido decir, digo, lo comenta conmigo, es amigo mío, pero me dice, es que hasta que ella ya no me diga. Y yo pienso que a los 13 con primos de amigos ya debe de saber. Pero bueno, obviamente yo no me atrevo ni a opinar en este tema. Te pregunto a ti, ahí por ejemplo, ¿qué procedería? ¿Qué es más correcto, digamos? Generalmente, ellos ya saben, a esa edad. Ya alguien, estos secretos de familia tienen sus filtraciones y por algún lugar se enteran. Yo creo que lo más conveniente sería que a solas, padre e hija, fueran un día. Aunque ella no toque el tema. Aunque ella no toque el tema y él le diga, mi amor, ahora eres una adulta, porque eso es la adolescencia, es un poco invención de nuestros tiempos, ya eres una adulta, dime qué dudas, qué quieres saber sobre la muerte de tu mamá. Tienes todo el derecho a saberlo. Es algo que marcó tu vida, es algo que lo hemos llevado bien en familia, pero yo estoy aquí para responderte todo. Si en el momento no te di las respuestas es porque yo apenas estaba lidiando con lo que había pasado y no encontraba cómo. Pero hay que hablarlo. A lo mejor el libro le sirve a este papá para saber cómo tenemos que tocar ese tema. Y un último capítulo, Claudia, en Elige no tener miedo, es el tema del secuestro. El secuestro en México es el otro jinete del apocalipsis. Entonces, perdón, pero esto sigue sucediendo. Y no había un solo libro en el mercado que nos hablar en México de cómo se elabora este duelo tan difícil, donde a veces no puedo darle un cierre, donde no tengo un cadáver, donde vivo tantas angustias. Todo esto es Elige no tener miedo, con testimonios también, pero créeme lo que no es un libro depresivo ni difícil de leer, al contrario, es una invitación a vivir. Ay, Gavita, pues qué te puedo decir, los podemos encontrar en cualquier lugar, ¿verdad? Son de Editorial Diana, los encuentran en librerías, tiendas de autoservicio, también se venden por internet, los pueden bajar de iBooks, de Google Play, ahí están. Si alguien los está viendo también en el extranjero, en Barnes & Noble los tienen, Amazon los distribuye. Y bueno, yo estoy ahí. Para todo lo que se genere, estos sentimientos y emociones que se generen de su lectura, créanme que tendrán contención. Eso sea, me parece lo más mágico de todo, o sea, no es de que nunca vas a encontrar quién lo escribió, sino te va a contestar Gavita. Sí. A mí, eres una reina. Ay, mi Clau, muchas gracias. Es colaboradora de este programa y bueno. Lo soy con orgullo. Ay, mi reina linda. Tantos temas expuestos de la manera en la que tú lo haces, así que te vamos a estar invitando. Perfecto, estaré contigo, estaré con todos ustedes. Muchas gracias. Voy a repetir la entrevista en la página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!